¡Agrupación! ¡Mari, mari, mari! ¡Qué bonita! Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado Pensando solo en tu carita tan bonita De amor Te quiero Te quiero Te quiero ¡Agrupación! ¡Mari, mari, mari! ¡Mari, mari, mari! Tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Sin querer Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré Sin querer